Bueno en este momento se ha procedido a hacer el traslado del alcalde Abuso Cáceres quien salió de ese inmueble que está vinculado a su nombre en la calle 3 justamente en el distrito San Isidrino. Alcalde de San Isidro, que declaró persona no grata a Castillo, es detenido por presunta corrupción. Detenido. Augusto Cáceres Viñas, actual alcalde del distrito de San Isidro, fue intervenido este martes 29 de noviembre por miembros de la Fiscalía Anticorrupción y Efectivos de la Policía, en una operación especial luego de una orden de 7 días de detención preliminar en su contrapunto. Asimismo, la policía y miembros de la Fiscalía se encuentran allanando la sede de la Municipalidad de San Isidro, así como otras 14 viviendas en los distritos de Barranco, Chorrillos, San Borja, Cercado de Lima, entre otros puntos de la capital. Los recintos pertenecerían a funcionarios municipales del distrito. La intervención policial se da en el marco de una investigación fiscal por los presuntos delitos contra la administración pública, colusión agravada y negociación incompatible, y luego de una orden de detención dada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. Recordemos que según la carpeta, los delitos que están configurados serían organización criminal, negociación incompatible y colusión agravada. Entonces, tal como nos habían dicho más temprano el general Freddy López, director contra la corrupción, para continuar con las diligencias se procede al traslado del alcalde. Hay una orden judicial para allanar el domicilio, hay una orden para detener... Bueno, en ese momento se ha procedido a hacer el traslado del alcalde Augusto Cáceres, quien salió de ese inmueble que estaba vinculado a su nombre, la calle 3, justamente en el distrito San Isidrino. Él salió escoltado por personal de la Policía Nacional del Perú, de la Dirección contra la Corrupción, para continuar con estas diligencias. Entonces, él pasaría a la sede de esta entidad en Jesús María, y posteriormente, aquí se encuentra todavía en el interior, efectivos del orden, recabando aún el material que se haya en el interior de este inmueble. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento, es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. 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 Espéranos.